Y como dijo, no importa que le fuerzas la mano, no importa que hagan esto, le vamos a quitar el carro, ir a changallo. Pero no me va a importar ver en las redes sociales, ay me descomisaron el carro, ay me doblaron la muñeca. Eso es actitud de dictador. Y lo que vemos en contraste es un presidente que abusa de el recurso del miedo, generación de miedo en estos campos de concentración, en estos centros de contacto. Los diputados Jorge Chafik y Velázquez Parker, como siempre metiendo las narices donde no les importa, no hacen más que criticar las medidas del presidente Bukele y salen a defender a todos esos que están rompiendo la cuarentena y que ponen en peligro la salud del pueblo salvadoreño, como que si fuera chiste la cosa. Veámoslo. Él no puede, vía una cadena de televisión, ordenarle a la Fuerza Armada y a la PNC, así de viva voz, sin que se establezca un protocolo para el procedimiento, sin que se establezcan las debidas garantías a los derechos constitucionales. Yo no quiero escuchar, y bueno, si es un país libre lo pueden poner, pero no me va a importar ver en las redes sociales, ay me descomisaron el carro, ay me doblaron la muñeca. No vamos, eso es mucho menos a que se muere su familia y la familia de otros. Así que sí, lo van a detener y lo van a llevar a los otros de contención, y iba a pasar 30 días con desconocidos, en lugar de estar en su casa. Y como dijo, no importa que le tuerzan la mano, no importa que hagan esto, le vamos a quitar el carro, ir a changallo, eso es actitud de dictador. De comisen el carro, llévense el carro, lo llevan a changallo, pasa lo que sea, no importa, pero la persona que está violando la cuarentena, sea a pie, en bus, en carro, en lo que sea, lo detienen. Lo que nos preocupa en este momento es la ausencia del llamado del presidente de la república a la armonía social, es su principal obligación propiciar, procurar, generar armonía social. Es decir, no le tienen amor a la vida, después vamos a estar como en Ecuador, donde está la gente llorando, y dice, tengo cinco familiares muertos adentro, tengo cinco días de estar ahí, la gente tiene que sacar los cadáveres a la calle, les tiene que rociar cala a su propia familia, les tiene que prender fuego en la calle, y eso no me lo estoy inventando yo, vayan al internet, pongan los videos, de fuentes confiables. Y lo que vemos en contraste es un presidente que abusa del recurso del miedo, generación de miedo en estos campos de concentración, en estos centros de contagio.